Se ha actualizado el super editor de videos elemental para Windows 10 y Windows 11 y sin duda lo debes de probar, vamonos con esa intro y comenzamos Y muy pero muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un sensacional video justamente hace una semana había destacado un video donde hablé acerca de un super editor de video para Windows 10 y compatible con Windows 11 déjame decirte que ese gran editor se ha actualizado, estoy hablando de Feel Me y bueno obviamente ya estoy directamente acá porque se ha actualizado la versión 3.5.1, es totalmente magnífico este mega editor y voy a realizar un video totalmente muy rápido con las novedades que trae porque sin duda se ha pulido se han volado la barda los de Feel Me porque como he dicho es toda una lavada de cara la interfaz y los enlaces los vas a estar encontrando abajo ahí en la descripción y también en el comentario fijado de primera mano estamos observando ahí ya entrando con todo con Feel Me pues la interfaz es muy diferente a la anterior versión, aquí encontramos directamente todo de manera totalmente accesible grabación de pantalla rápido sin ninguna clase de problemas, acá lo que es el grabador de audio con lo que es básicamente acá, esto, ahí lo podríamos encontrar, claro que sí, ahí por ejemplo y bueno obviamente también el modo de diapositivas de video en este modo pues obviamente si tú tienes un archivo de PowerPoint lo transformas a video de una forma rápida, concisa y directamente ya ahí se va al grano así es que también tiene esto que me parece magnífico crear un video en un clic y con aumento de la previsualización por ejemplo vamos a agregar alguno de estos, por ejemplo este, vamos a agregar alguno de ellos para que únicamente veas lo que es este ejemplo, obviamente se han volado la barda porque ha incluido lo que son nuevas funciones que se acoplan a esta nueva versión de Feel Me, directamente le damos aquí analiza y combina las plantillas de una forma fácil ahí y sencilla, voy a bajarle ahí lo que es el audio porque no quiero que me salte el copyright pero mira ahí directamente ya tienen más plantillas agregadas totalmente fácil, totalmente sencilla a lo que se centra, poder descargar las plantillas de una forma rápida totalmente concisa, así es que esto me parece sensacional, imagínate directamente crear ahí un video de tu cumpleaños, hacerlo de una forma rápida, totalmente certera, mira por ejemplo esto también para navidad así es que también lo que son diversas clases de tamaños para celular y obviamente sin duda me parece genial poder crear cualquiera de estos, cualquiera de estos procesos de video de una forma rápida en tan solo un clic así es que lo puedes realizar, forma fácil y sencilla, simplemente le damos aquí en exportar obviamente nos empieza a realizar esto y también importantísimo el cuestionario de Feel Me con solo 5 preguntas en 30 segundos para ayudar a Feel Me a satisfacer las mejoras aquí directamente lo puedes cumplir, así es que todo esto se ha acoplado para que sea un editor de videos totalmente más rápido y totalmente muy accesible una vez que ya ha finalizado pues ya me lo dice aquí, exportación totalmente exitosa así es que ya puedo darle clic de ahí para que se empiece a reproducir lo que es ese video obviamente como he dicho totalmente muy sensacional con estas plantillas que las hace y las acopla de una forma elegante pero fantástica ya podemos cerrar, ya nos entra directamente acá en el modo de edición vamos allá porque esto también me parece sensacional puedo directamente añadir más aquí más videos ya lo sabíamos esto de un solo algo que me gusta demasiado con esta nueva actualización es que te lo acopla todo de una forma más rápida ahora más ágil y bueno también que contiene lo que son ahora los recursos porque contiene lo que son fondos estáticos ya me sé que queremos agrupar algunos de ellos bueno lo empiezo ahí a descargar, puedo agregar inclusive este, este son fondos estáticos hay fondos dinámicos también por ejemplo lo puedo seleccionar alguno de ellos claro que sí, me gusta demasiado poder realizar esta clase de videos con fondos dinámicos también y por ejemplo que quiero agregar un opening, una intro pues también lo puedo hacer así de esta manera comienza a notarse observa eso y sin duda pues esto con los fondos dinámicos con los fondos estáticos me parece elegante, totalmente fascinante si yo quiero agregar por ejemplo una transición bueno tengo un clic de transición ahí para agregarlo por ejemplo este de Whiting por ejemplo puedo agregarlo ahí podríamos observar que esto también complementa mejor el video ahí lo podríamos notar así es que tiene diversas aquí diversas plantillas recursos dinámicos, clics de transición y fondos estáticos que han aumentado el potencial de Filme como editor de video y bueno ya esto ya lo habíamos visto antes que son básicamente pues mira los filtros ahí que tiene añadidos los diversos efectos que ya también con los cuales ya se contaba ahí pero también están sensacionales y obviamente también si lo has notado ahí también tiene el efecto o esta función de recorte para que se haga de una forma más fácil más sencillo sin la necesidad de estar ubicándonos en esta parte también por ejemplo podríamos observar que tenemos aquí desactivar el snap agregar una clase de marcador ahí a lo que es el video algo que también es indispensable a la parte cuando estás editando ahí sin duda esa opción y bueno elementos ya clásicos que habíamos destacado en videos pasados las transiciones de igual manera siguen siendo prácticamente la misma añadidas prácticamente las similares textos de igual manera audio y el video rápido que te enlaza a la opción que habíamos conocido desde el inicio así es que esto me parece fascinante sin duda acoplado y totalmente sensacional para que de este modo pues obviamente se haga de una forma más fácil más sencilla lo que es esta clase de videos editados y obviamente pues con esto ya se vuelve un editor magnífico totalmente excelente y pionero ahí pues obviamente en tu Windows 10 o Windows 11 así es que ya finalmente después de realizar todo este proceso obviamente yo he creado un video totalmente muy vago muy rápido pero como he dicho simplemente a destacar lo que son las novedades en cuanto a este editor pues le podemos dar aquí en exportar aquí simplemente colocamos algo lo exportamos a la calidad bueno estándar mejor y le damos aquí en la exportación siempre lo como he dicho lo recomendable es pues que si te gusta este editor realizar aquí responder este cuestionario 5 preguntas 30 segundos así es que tal cual sin duda sería fascinante que lo realizaras y te voy a estar dejando el enlace de este sensacional programa abajo ahí en la descripción finalmente una vez que ya ha terminado este proceso bueno ya lo tenemos acá tal cual obviamente lo podrías denotar claro que sí las imágenes también tienen un pequeño zoom y bueno obviamente te voy a estar dejando como he dicho todos los enlaces ahí abajo en la descripción ya para rematar este video déjame decirte que los de imágenes un film y tienen un excelente giveaway tres meses una licencia de tres meses con 75% de descuento si adquieres lo que es este mega software hay una versión fría y una versión premium hay que sacarlo pero sin duda debes de adquirir lo que es esta versión pro sin duda lo magnífico aquí está directamente este excelente giveaway con esa excelente oferta así es que te voy a estar dejando ya sabes también abajo en descripción para que aproveches a instalarlo ahí en tu windows 10 o inclusive si eres de los que tiene windows 11 en la versión insider que es totalmente compatible ya lo sabes me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un futuro video sin duda un magnífico pero magnífico editor más adjunto fuera pisa y y y y y y y Gracias por ver el video.